Así es, Sergio, así es, Carolina. Y bueno, el Padre Carlos Sánchez es una persona particular porque no sólo es querido por los feligreses y por los católicos, sino por muchas personas, porque recordemos que él sale para la Pascua con regalitos, visita a los indigentes, visita las villas, visita a las personas que están trabajando durante la noche, también para la Navidad hace algo similar, sale con la Virgen de la Merced por el 24 de septiembre al encuentro de los más necesitados, es decir, que es una persona que se hace querer por todos. Inclusive turistas llegaron para saludarlo porque veían cómo le llamaba la atención, cómo lo quería la gente. Y estamos con una persona muy especial acá, que es con el Padre Dante, que la verdad ha sido un compañero de él, se ordenó junto con él, así que, Padre, gracias por acercarse al móvil. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hemos sido compañeros los ocho años de seminario y después 29 años que estamos caminando juntos y ahora el Señor, la Virgen María, me ha traído a estar con él, a acompañarlo aquí en la parroquia, que quedó sin vicario, y bueno, tratar de ayudarlo en lo que se pueda. Bueno, Padre, cuéntenos un poco, porque debe tener muchas historias del Padre Carlos Sánchez y además muchas anécdotas. ¿Cómo ha sido siempre el Padre? Porque tiene una característica, según todos los que lo conocieron de mucho tiempo. Mira, siempre lo he conocido así. Nunca han sido dos personajes distintos. Siempre ha sido una sola persona, con el mismo carácter, con la misma forma de ser. siempre se ha llegado a la gente, siempre ha tenido esa chispita, que yo le digo que a veces es el que hace los ruiditos y hace los efectos especiales en todo momento. Entonces, para hablar en la homilía, en la casa, en la calle, siempre tiene ese efecto especial que le sale de corazón. Bueno, ¿cómo era con los compañeros? Con estos... nosotros éramos muy unidos, muy fraternos. Siempre hemos... nos hemos colaborado mutuamente. En algunas parroquias también ya hemos estado juntos y siempre nos hemos acompañado en todo momento. En las tristezas, que muchas veces los sacerdotes no las compartimos con nadie porque es algo íntimo, pero las tristezas las compartimos entre hermanos sacerdotes y las alegrías también a veces las compartimos en soledad nosotros, pero con Carlos encontramos esa chispita. O sea, la alegría del Padre y siempre bromista, ¿no? Siempre esa chispita de alegría. Por eso esperamos y deseamos de corazón que este ministerio que Dios le confía hoy sea que siga sembrando esa semilla de la alegría. Muchas gracias, Padre. No tiene por qué. Gracias. Bueno, y estamos ya también con el Padre Carlos Sánchez que sigue saludando, así que le vamos a decir que venga acá al móvil con el nuevo obispo. Bueno, el nuevo obispo. Ya no es el Padre Carlito, es el obispo. Es monseñor. Sí, a ver, sigue siendo padre. Uno es padre y hermano y es eso, ¿no? Es decir, eso de los títulos de monseñor y esas cosas. Por ahí a uno no le cae mucho. Pero lo importante es esto, ¿no? La alegría del servicio, del poder disfrutar este don de Dios, ¿no? De sabernos amados por el Señor. Y que Jesús, buen pastor, nunca desatiende a su rebaño. Porque monseñor Seca tuvo que renunciar por su problema de salud. Administrador, Dios es sano, monseñor Villalba. Siendo Administrador, Dios es sano, monseñor Villalba, ahora me eligen a mí para que sea el pastor de esta comunidad. Y así sucesivamente. Es Jesús, buen pastor, el que conduce esta comunidad. A través de estos instrumentos, ¿no? Falibles que somos los sacerdotes, que somos los curas, los obispos. ¿Qué es lo importante? Seguirlo a Cristo. ¿Qué es lo importante? Amarlo al Señor y ser testigos alegres de esta buena noticia de que Jesús está vivo. Y esto es lo que tenemos que llevar a los demás. Anunciarlo a Cristo y contagiar la alegría de que Cristo es nuestro único Redentor. De la mano de la Virgen lo hagamos. Porque queremos celebrar esta fiesta patronal así, de la mano de la Virgen, para encontrarnos con Jesús. Bueno, y hablando de la Virgen, yo les voy a contar una anécdota. Porque vine acá el 15 de agosto para hacer una nota por la asunción de la Virgen María. Y el Padre Carlitos, ¿en dónde estaba? Estaba arriba, limpiando, en el último lugar, arriba, así rápidamente bajó. Se lavó un poco las manos, se acomodó un poco el pelo e hicimos la nota. ¿El Padre Carlitos va a seguir siendo igual? Genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho. Y uno es como es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a seguir saliendo de noche, a dejar cositas, a visitar a los indigentes? Seguramente, seguramente vamos a seguir apoyando esta hermosa tarea, estos gestos de misericordia. Especialmente a estos hermanos que tanto nos necesitan. Y que necesitan un gesto de cariño y de cercanía, ¿no? De que no son los sobrantes de la sociedad, sino que son los hermanos a los que uno tiene que socorrer. Por eso yo sigo animando, ¿no? En la pastoral de adicciones, ¿no? Los gestos de misericordia que venimos haciendo en la parroquia, en la comunidad. Hay que seguir haciéndolos. Estar cerca del hermano que más necesita y dignificarlo con ese gesto de cariño, con ese gesto de cercanía. Maribet. Sí, Carolina, te escucho. Esta cuestión de sencillez y de cercanía que el padre Carlos ha tenido y sigue teniendo, por lo que vemos, seguramente va a ser su sello distintivo. ¿Cómo esto puede afectar a sus fieles que están quizás acostumbrados a otras figuras o a otras maneras? Esa es la pregunta clave, Carolina. Te diría que es totalmente clave. Bueno, su sencillez, me dicen, su forma de ser, ¿no? Lo diferencia mucho de otras personas, otros sacerdotes, otras formas. Y es como que la Iglesia Católica está dando un vuelco a partir, digamos, del último periodo de Juan Pablo II, ahora con Francisco, que es una Iglesia práctica, es una Iglesia distinta, digamos, tal vez más cercana a la original. A ver, es volver al Evangelio. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús, junto a los apóstoles, buscaba a los más necesitados. Se sentaba en la mesa de los pecadores, de los pecadores públicos. Perdonaba, la acogía y la recibía a la adúltera. Le perdonaba también. Estaba cercano al ciego, al paralítico, al enfermo. Entonces, esos gestos son de Cristo. Y nosotros somos cristianos y tenemos que tener los gestos de Cristo. Entonces, tenemos que volver al Evangelio. Tenemos que sacarnos el almidón un poquito y ser más cristianos, acercándonos a todos. El domingo pasado, reflexionábamos la cananea, esta extranjera que se le acerca a Jesús, pidiéndole socorro. Señor, despedila porque nos molesta con los gritos. Y Él la atiende, la socorre, le sana y le enseña a los discípulos la gran fe de esa mujer. Porque si Jesús la va teniendo un poquitito a distancia y después es para hacerla reconocer la gran fe, para demostrar ante los discípulos la grandeza de la fe de esta mujer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cercanía, confianza, ser cada día más parecidos a Jesús. Con los gestos y las palabras de Jesús. Con las actitudes de Cristo en nuestra vida ordinaria. Es lo que tenemos que vivir en Cristo. Somos cristianos, lo imitemos a Cristo. Y tengamos las mismas actitudes y el mismo corazón de Cristo. La misma misericordia de Cristo con todos los demás. Bueno, todas las comunidades, los grupos católicos, en fin, están pidiendo por ustedes en estos momentos. La comunidad Lumen ya ha iniciado una cadena de oración para que Dios lo preserve, lo bendiga y lo ayude. Porque no va a ser una tarea sencilla. Hay muchas cosas que faltan hacer. Seguro. Es el Señor el que nos va a conducir. Yo creo que la oración de la comunidad, pero el trabajo de toda la comunidad. O sea, las hermanas Carmelitas y los monjes del monasterio van a estar rezando seguramente, no como monjas y monjes de clausura. Y los demás, los consagrados, los laicos y los curas, a remangarnos para hacer presente el reino. Porque aquí hay que laburar y hacer que el reino de Cristo se haga presente en cada rincón de Tucumán. Gracias a Dios tenemos curas así bien, corajudos, sacrificados, entregados, laburantes, creyentes, consagrados, bien comprometidos, laicos, con una fuerza y con un entusiasmo y con una entrega y una generosidad impresionante. Entonces, vamos a unar esfuerzo y vamos a seguir haciendo presente el reino del Señor en nuestra querida Tucumán. Bueno, él fue muy saludado y me contó un pajarito que estuvo recibiendo llamadas de otros obispos, de otros países. Muy saludado, ¿le sorprendió eso? Mucho cariño, muchísimo cariño, muchísimo. ¿Lo llamaron de otras partes? Me llamaron de distintas partes. Hace un rato me habló Mons. Arancedo, que es el presidente de la conferencia episcopal. Dice, eh, Carlos, bienvenido al episcopado, me dice. Bienvenido a la conferencia episcopal. Son los hermanos obispos. La presencia aquí hermosa de Villalba, de Melitón, de José María Rossi, ¿no? Que han venido a saludarme antes de irse a Santiago porque hay una reunión de obispo del NOA. Me llamó Luis Urbán, me mandó un mensaje Vicente Bocalic, ¿no? El obispo de Santiago, un montón, tengo más de 1500 whatsapp que todavía no los he leído, que deben ser curas y obispos temprano. Me habló el Poroto Carbonell, el obispo de allá de Loma de Zamora, me habló el de Gregorio de la Ferrer, me habló Mons. Ñañe, el obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, montones de obispos. Y tengo 250 mensajes y llamadas perdidas, así que ahí hay varios obispos que seguramente me habrán llamado. Pero no me puedo comunicar porque los medios no me dejan. Eso es verdad, bueno. Y además, le quiero preguntar algo, Padre, que no le pregunté nunca. ¿Cómo fue el encuentro con el Papa Francisco? Impactante. A ver, hacía una semana de la muerte de Juan, ese abrazo de Francisco fue consolador. El abrazo de un padre, un hijo, yo he llorado mucho, porque me dolía Tucumán, me dolía la iglesia de Tucumán, me dolía la muerte de Juan y los curas de Tucumán, ¿no? Y la comunidad de Tucumán. Entonces, he experimentado mucho consuelo en ese abrazo. Y él, tranquilo, estoy rezando por ustedes, conozco la situación, me dijo. Y eso fue muy consolador, ¿no? Ese abrazo fue realmente consolador. Y es lo que yo le traté de expresar después también al regresar de allá. Pero Francisco es una forma de ser muy particular. Es un hombre de Dios que se deja conducir siempre por el Espíritu del Señor. Bueno, y ahora se ganó un punto acá en Tucumán. Seguro. Seguro. No es fácil que un cura de la misma diócesis sea obispo de la misma diócesis, pero bueno... Desde el siglo XIX no pasaba en Tucumán. Ocurrencia de Francisco, así que aquí estamos para servir simplemente. Gracias, Padre Carlitos. Lo dejamos tranquilo por un rato. Maribel, antes de despedirlo al Padre para cerrar esta parte, preguntarle al Padre Carlitos cómo vivió desde que le comunicaron a él telefónicamente hasta el día de hoy que se lo pudo hacer público, me imagino, con mucha ansiedad. Son muy curiosos. Y bueno, yo ya se lo pregunté, pero se lo voy a volver a preguntar. ¿Cómo vivió desde que conoció la noticia hasta hoy? Además, también otro pajarito me contó que anoche estuvieron en oración por las vocaciones. Hoy, un día muy particular. Ayer, el día de María, Reina de los Cielos. Y usted, de la mano de la Virgen de la Merced. A ver, ¿cómo contamos esta parte de la historia? Simplemente, ¿no? Es decir, sorprendido y simplemente confiado en las manos del Señor. Uno conoce sus límites. Entonces, como yo conozco los límites simplemente, Señor, yo lo que no puedo lo hace vos. Y vos haces en mí todo lo que haga falta. Porque es confiarse solo en el Señor. Porque uno... ¿Cómo lo vivió? Desde que conoció la noticia. ¿Hace cuánto que la conoció? Una semana, poco más de una semana nada más. Y con el silencio, porque bajo secreto, hasta que no se haga pública, me tenía que guardar silencio. Mis hermanos me salieron de la vaina porque aquí vivimos cuatro curas. Y varios hechos, y cuándo, y cómo, y qué, y un montón de cosas. Pero ese guardar silencio por ahí. Simplemente rezar, rezar, rezar con mucha intensidad. Y descubrir el querer de Dios en esto. Señor, ¿qué querés? Dice, aquí estoy vos, manifestame tu obra. Y fue eso, ¿no? Es decir, con sencillez y sorpresa. Esa fue la sensación. Bueno, ahora sí lo dejamos tranquilo, Padre, que se merece por lo menos tomar un vaso de agua en paz. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como dice Francisco, rezen por mí para que sea un buen pastor para Tucumán. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Muchas gracias.